Bueno, sí, Maxi, así es, como vos lo indicabas, ayer cuando estábamos trabajando en este lugar, Beto Rivas, conocido popularmente en la ciudad, no estaba, porque estaba en Mar del Plata, con trabajo, una misión que tenías, y que bueno, llegaste en las últimas horas a Rosario, imagino que te habrás enterado en el momento cuando esto pasó, lo del ataque, y cómo están las cosas ahora, Beto. Bueno, acá estamos, me enteré en el momento que, bueno, mi hermano, estaba Jesús, justo trabajando él, me avisó en el momento lo que había pasado, y bueno, un poco anorado, lo que está pasando, lo que está pasando y viviendo la ciudad, ¿no? ¿Qué análisis hacés de lo que pasó? ¿Crees que fue al azar? ¿Hay algún mensaje atrás? ¿Habías tenido alguna amenaza? Mirá, yo, el análisis, vos sabés que yo estoy todo el día en la calle, sabés que esto para mí me da un marco político, como lo vengo diciendo en todos los medios, me da un marco político por una cuestión de que no tuvimos ninguna llamada, ningún mensaje ni antes ni después, para mí hay un mensaje político, el cual hace tiempo que se viene peleando el gobernador con el intendente Pablo Haskin, que Pablo Haskin quiera ser la policía local y están en esa disputa. A ver, yo hablo por el negocio este particular, lo que nos pasó a nosotros, nosotros hace 31 años que trabajamos acá, no recibimos ninguna amenaza de nada, y nada, estamos trabajando con normalidad, nos sorprende lo que pasó, ¿no? que fue al azar, queremos creer que fue al azar, ¿no es cierto? Y nada, también estamos esperando que ahora yo voy a Fiscalía, me voy a presentar, estamos a disposición de la justicia para que esto se enclarezca rápido, porque se están diciendo un montón de cosas, yo ayer salió la jefa de la policía, que es lo que más me dolió, porque está diciendo que todas las balaceras tienen vínculo con el narcotráfico, y eso nos duele porque nosotros somos de familia de trabajo, la ciudad entera nos conoce que trabajamos como de chico acá, somos seis hermanos, trabaja toda la familia, médicamente toda la vida trabajó mi papá, hoy fallecido, hace ya ocho años, trabajamos toda la familia, y nos duele que esté todo el tiempo con que el narcotráfico es el narcotráfico, nosotros trabajamos de sol a sol, siempre con toda la familia, ¿me entendés? Entonces duele eso. En las últimas horas habló de tu relación con un conocido hombre vinculado al tráfico de drogas, bueno, con otros delitos ahora condenado, ¿vos tenés una relación con él? Yo tengo una relación, somos amigos, sí, tengo una relación, pero bueno, eso tiene que investigar la justicia, a ver, nosotros, yo tengo un montón de amigos, como tengo un amigo de él, tengo un montón de amigos, no lo voy a negar para que la justicia diga, no, lo negó, no, yo no lo niego, pero tampoco puedo dejar de tener amigos, puedo dejar de vivir mi vida porque le molesta a la justicia, la justicia tiene que investigar, y si ellos tienen algún problema con la justicia, lo pagarán en la justicia, y para eso se tiene que hacer justicia. Lo que a nosotros nos duele, que vinculan todo con todo, y que todos los negocios de la ciudad de Rosario enseguida dicen que tienen que ver con el narcotráfico, porque hace alusión que a las estaciones de servicio, lo que le pasó al restaurante, lo que nos pasó a nosotros, que somos todos narcotraficantes, está mal lo que dice, entonces tienen que hacer una investigación, y tienen que tener mucho cuidado, porque detrás de este negocio hay un montón de familias, y hay un montón de clientes que no tienen mucho cariño, mucho aprecio, y se creen que Jorgito, ahora con el título que sacó la jefa de la policía, que tiene que ver con el narcotráfico, entonces mañana aparece Jorgito muerto, y dicen que es un ajuste de cuenta, como están acostumbrados a hacer. Entonces yo quiero que el intendente tome carta en el asunto, y que se dejen de jugar a que si hacen la policía local o no hacen la policía local, porque esto pasó hace mucho tiempo con los trapitos, cuando salían todos los días algo distinto de los trapitos, y hoy hicieron la cosa de convivencia ciudadana enfocada en los trapitos, y metieron 200 multas a los ciudadanos para meterle la mano en el bolsillo. Entonces hay que empezar a hablar de las cosas como son, el intendente no salió ayer ni salió hoy a decir nada, entonces hay algo atrás de todo esto, que seguramente están pensando a ver cómo van a salir a racionar, porque no hay nadie que le diga las cosas como son. Acá le digo yo, desde adentro, desde este negocio, que un mensaje mafioso de este negocio no fue. ¿Vos tenés vínculo también con el sindicato de vendedores ambulantes? Bueno, sos el líder del sindicato. Desde hace un tiempo lo formaste, estás trabajando, de hecho estabas en Mar del Plata, decías, inaugurando un hotel para el afiliado. Pero, ¿crees que también puede tener alguna relación con eso? No, eso no, porque nosotros eso ya lo ordenamos en su momento. A ver, todo lo que se salió a difamar, que no teníamos papeles, ya fuimos a la justicia, jamás fui imputado, cuando todos decían que estaba imputado, jamás fui imputado. Presentamos todos los papeles, hoy tenemos convenio colectivo de trabajo con un montón de empresas, nosotros el sindicato está trabajando ordenado, no tenemos ni contra, ni cosa interna, ni nada.